Buenas tardes. Buenas tardes. La entrada en vigor de los presupuestos generales del Estado y con ellos el incremento del 50 al 60% en la degrabación fiscal aplicada a los residentes en Ceuta tendrá su repercusión en el bolsillo de cada ciudadano ceutí que contará con más renta disponible a partir de la nómina de este mes de julio. Este es uno de los principales titulares que nos deja la actualidad de este viernes. El aumento de la deducción del IRPF en la renta 2018 y desde la próxima nómina de este mes tendrá efectos para todos los trabajadores con residencia en nuestra ciudad tras la aprobación de los presupuestos generales del Estado y su publicación en el BOE, entrando en vigor ayer jueves con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero. También la subida estipulada para los empleados públicos habrá que contemplarse en la próxima nómina por idénticos motivos presupuestarios. La entrada en vigor de los presupuestos generales del Estado y con ellos el incremento del 50 al 60% en la degrabación fiscal aplicada a los residentes en Ceuta tendrá su repercusión en el bolsillo de cada ciudadano ceutí que contará con más renta disponible a partir de la nómina de este mes de julio. De esta manera, tal y como recoge el artículo 60 de los nuevos presupuestos generales del Estado, con efecto retroactivo del 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida, se modifica la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas para situar la desgrabación fiscal en el 60% en el porcentaje así establecido para todos aquellos contribuyentes que tengan su residencia en las dos ciudades autónomas. En la declaración de la renta de 2019 se ajustará a cada contribuyente la suma del beneficio que haya acumulado desde el 1 de enero de este año. De ahí que a partir de ayer las empresas hayan de ajustar la retención de sus asalariados por IRPF y sumar la deducción añadida a sus retribuciones líquidas a partir de la próxima nómina de este mes de julio. Un crecimiento de renta disponible por familia que el gobierno de la ciudad ha cifrado en unos 600 euros. Por otra parte, el sindicato CESIP informa que la subida salarial que se verá reflejada en la nómina de julio será del 1,5%, que es la parte fija con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Luego, a partir de agosto, la subida será del 1,75%, es decir, el 1,5% más el 0,25% de la parte variable al cumplirse el incremento del PIB del 3,1% con respecto al pasado año. El portavoz del gobierno ha justificado que los pagos por reconocimientos extrajudiciales de deuda son la consecuencia de acuerdos adoptados con proveedores sobre servicios ineludibles, como el combustible de los vehículos, que a falta de un procedimiento más urgente requiere con acuerdo mutuo con el proveedor que lo reclamen por el juzgado para darle legalidad al gasto. Jalocop Achuel, al ser preguntado sobre los gastos por sentencias extrajudiciales, ha manifestado que no es por la pérdida de procedimientos, sino por acuerdo en la forma de reclamación de los proveedores y que, al ser servicios fundamentales, ha de hacerse de esta fórmula. No se trata de que la ciudad siempre pierde las sentencias, no se trata de eso. Se trata de que una vez que la ciudad decidió, o mejor dicho, el gobierno de la ciudad decidió restringir al máximo los reconocimientos extrajudiciales de deuda, hay veces que determinados servicios se prestan en base a una licitación y la licitación, por una u otra razón, a pesar de que se realiza en tiempo y forma y con tiempo más que suficiente, por una u otra razón no se termina de adjudicar impugnaciones o cualquier otro tipo. Entonces, hay una serie de servicios que son fundamentales en la ciudad y que tienen que seguir prestándose. Le pongo por caso. En lo que se refiere a mi consejería concretamente, en el pasado, el suministro de combustible se vio impugnado, el pliego, la resolución, la adjudicación, se vio impugnado y judicializado. Ante los gastos de las costas judiciales que incrementan el volumen total a desembolsar, el portavoz del gobierno indica que es un mecanismo adoptado para efectuar un pago acreditado, ya que si no se hace con la intervención del juez, se puede entrar en un procedimiento con problemas. Pero evidentemente los vehículos tenían que seguir funcionando. Luego había que seguir prestando ese servicio y se decidió que se lo siguiera prestando en las mismas condiciones el antiguo adjudicatario, el anterior, pero sin reconocimiento de deuda. Cuando llegó el momento de pagar esa factura, se le dijo al adjudicatario que estaba prestando el servicio, por favor, vete al juzgado, hazme una reclamación de cantidad para que yo pueda pagar esa cantidad por la vía judicial, ya que el reconocimiento extrajudicial de deuda se restringió muchísimo. El gobierno de la ciudad se muestra preocupado por la posibilidad de una huelga en la empresa de autobuses durante la feria. Así lo ha manifestado el portavoz del Ejecutivo a preguntas de los periodistas. Los trabajadores de la empresa de autobuses mantendrán a las 11 de la noche de mañana una asamblea para decidir la postura que adoptarán durante los días de feria, si irán o no a la huelga. Una cuestión que preocupa al gobierno local que apela a que impere el sentido común para que las posturas enfrentadas no sean inamovibles. Desde luego estamos siempre abiertos a que si se nos solicita nuestra mediación, no como jueces evidentemente, sino como ese término que quizás no guste mucho, pero se utilizaba antiguamente el hombre bueno. Es decir, se utiliza a una persona, en este caso la ciudad, o alguna persona de la ciudad, que no tenga intereses en ninguna de las dos partes especialmente, sino que lo que quiera sea acercar las posturas y llevar a buen fin esa negociación. Desde luego la ciudad está dispuesta y se presta a este tipo de mediación en cuanto se nos pida, si se nos pide por ambas partes nosotros estaremos encantados de poder servir. En esa voluntad de servicio, el Ejecutivo se postula como mediador en este conflicto para facilitar el entendimiento entre las partes enfrentadas. La Facultad de Educación, Economía y Tecnología del Campus Universitario de Ceuta trabaja para lograr la implantación del Máster de Atención a la Diversidad. El diario El País publicó ayer una carta de un profesor de la Universidad de Granada en favor de los derechos de los alumnos y de la necesidad de instaurar dicho máster en Ceuta. La Facultad de Educación, Economía y Tecnología del Campus Universitario de Ceuta sigue trabajando para que se implante el Máster de Atención a la Diversidad. Cuentan con el apoyo de los alumnos y de la propia Universidad de Granada, pero necesitan apoyo económico. Se puede considerar que un máster muy multidisciplinar que va enfocado al área educativa en primer lugar, pero también a otros profesionales como pueden ser psicólogos, psicopedagogos, incluso personal de áreas sanitarias como fisioterapeuta, enfermero, médico, etc. El diario El País publicaba en su edición del pasado 6 de julio una carta a la directora del medio de José María Heredia Jiménez, componente del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología, con pasajes como estos. En Ceuta y Melilla hay otras concertinas que no se conocen, son las del conocimiento. Estas cortan la posibilidad de aprender y formarse en estudios de posgrado a los estudiantes de ambas ciudades, simplemente por nacer en ultramar. Esto es debido a que nuestros títulos los aprueba la Junta de Andalucía, pero los financia el Ministerio de Educación. Esta indeterminación hace que el derecho a la educación no sea igual en todos los territorios de nuestro país y que los únicos másteres andaluces que no se van a implantar el próximo curso académico, habiendo pasado todos los trámites, son los de ambas ciudades. Es inverosímil que el mismo máster, si se hubiese ofertado 20 kilómetros más al norte, distancia aproximada entre Ceuta y Algeciras, si sería financiado el curso próximo. Responsables del área de fiestas se han reunido con los adjudicatarios de las casetas de feria para dar a conocer las normas de uso de las mismas en materia de limpieza, sonido, emergencia, sanidad y seguridad, entre otros aspectos. Las cabinas urinarias instaladas en las concesiones será de uso público, el carnet de manipulador de alimento es imprescindible para dicha confesión y se deberá ofrecer bebida en vasos de plástico. Son algunas de las normas establecidas recordadas durante la reunión. El horario de cierre de las casetas será hasta las 6 de la mañana, el martes, miércoles, jueves y domingo, y hasta las 7 el viernes y el sábado. El horario de carga y descarga será hasta las 7 de la tarde. Desde el área de fiestas se incidirá en que todas las bebidas y comidas se sirvan en vasos de plástico, igualmente los platos. Es una forma de evitar frente al vidrio males mayores, por ejemplo, en caso de posibles peleas. El personal debe ser mayor de edad y en la medida de lo posible cualificado, en la medida de lo posible estamos hablando, ¿vale? Aquí es donde vamos a entrar este año, quizás en la polémica, entre comillas, ¿no? En la polémica porque son puntos más duros, ¿no? Para vosotros. En cuanto a los temas que hemos tratado con policía, los concesionarios deben ofrecer la bebida en vasos de plástico obligatoriamente. Todas las casetas. ¿Comidas? Todas, comidas y bebidas. El musical infantil La Dama y el Vagabundo es uno de los espectáculos programados para las fiestas patronales. Así lo ha adelantado la responsable del área, Rocío Salcedo, quien ha manifestado que harán todo lo posible porque se cumpla en su totalidad el Día del Niño, con los descuentos en las atracciones. Los más pequeños serán protagonistas durante las fiestas patronales. Así lo ha manifestado la responsable del área, anunciando la celebración del musical infantil La Dama y el Vagabundo. Es un espectáculo musical, concretamente para niños, porque creemos que en esos tres días que están programados de los días de feria, queremos también que nuestros niños y nuestros niños de Ceuta disfruten de un espectáculo preparado para niños. Es un musical, será La Dama y el Vagabundo. Y bueno, todo lo que es la venta de entradas, los precios de las entradas, la programación de feria, se está ultimando, la presentaremos el lunes. Aunque el Día del Niño con los descuentos en las atracciones será de un único día, tratarán desde festejos que se respete y se prolongue durante toda la noche. Le hicimos la petición a los feriantes de un día más de feria. Ellos nos reivindican que quieren más días de feria, ampliar los días a siete u ocho. Este año no va a ser posible y como en otras ciudades es un solo día del niño, intentaremos que este año cumplan con el día entero, que sea toda la noche. Para ello colocarán carteles distintivos en las diferentes atracciones y harán un seguimiento de los mismos para comprobar que se cumple con lo establecido. Vamos a repartirle también unos carteles que pondrán desde el área de festejo que es el Día del Niño y que lo pondrán en las ventanillas de las taquillas e intentaremos también controlar eso. Intentaremos por todos los medios del área de festejos que podamos controlar, que respeten durante toda la noche lo del Día del Niño. El área de fiestas ha lamentado que se hayan filtrado las actuaciones musicales de feria, David Bustamante y Antonio José, señalando que festejos lo hará oficial este lunes. Y este mediodía ha finalizado el plazo de presentación para optar a reina de las fiestas. Hoy ha finalizado el plazo de presentación de candidatas para reina de las fiestas patronales. Una presentación que tendrá lugar el próximo viernes 13 de julio a las 9 de la noche en el Auditorio Municipal del Parque Juan Carlos I. Y bueno, animamos a todos aquí hasta las 2 de la tarde a todo aquel, desde juvenil, infantil y reina que se quiera presentar. Todavía está abierto el plazo hasta las 2 de la tarde. Que se sumen a la iniciativa y que vivan muy intensamente el concurso. De entre todas las chicas presentadas, tan solo tres quedarán finalistas. Reina de las fiestas, juvenil e infantil. Tendrán que mostrar toda su valía ante el jurado con traje largo o corto y rociero. Un ensayo encima del escenario que realizarán la semana que viene. Este fin de semana el Festival Sete Sois Sete Lúas vuelve a Ceuta en su 26ª edición. Ralejo y Lavinia Mancusi serán este año los protagonistas de los conciertos que se celebrarán hoy y mañana en la Plaza Nelson Mandela. La Fundación Premio Convivencia trae un año más el Festival Internacional Sete Sois Sete Lúas a Ceuta con músicas del Mediterráneo y del mundo lusófono. Esta noche el conjunto portugués Realejo ofrecerá un repertorio que fusiona las melodías tradicionales con ritmos modernos. Parte de esta formación es el talentoso violinista de tan solo 12 años, Fernando Meirel. El concierto será esta noche a las 10 y media en la Plaza Nelson Mandela. El sábado a la misma hora los asistentes podrán disfrutar de Lavinia Mancusi, excelente intérprete de las tradiciones populares de la música italiana, romana y mediterránea. Y esta mañana se han dado a conocer los carteles para la festividad de la Virgen del Carmen en el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea. La vicepresidenta primera de la Asamblea y responsable del área de fiestas, Rocío Salcedo, ha presentado esta mañana en el Salón del Trono los carteles anunciadores de la festividad de la Virgen del Carmen, elaboradas por las cofradías del centro. Invitar a todo el pueblo de Ceuta a que nos acompañe y llevar a la patrona del mar hasta sus aguas, en la playa de las Riberas, y que la Virgen pueda bendecir las aguas. Y de Almadraba. En esta imagen puedo hablar de lo que es la Almadraba, deseándole los mayores éxitos como puede ser posible a la otra parte de Ceuta, siempre distinguido entre la Bahía Sur y la Bahía Norte. Una vez finalizada la misa del día 16, la Virgen es trasladada por los devotos ceutíes hasta la orilla de la playa. Para dicho día, agradecen a la ciudad el dispositivo creado para proporcionar seguridad y limpieza y que finalice el día con éxito. Agradecimiento, como digo, porque es un día muy grande para nosotros de la Virgen del Carmen y poderlo celebrar con todos los éxitos, por lo menos igualarlo de los años anteriores, que se puedan superar mejor que mejor. El Gobierno de la Ciudad con ese apoyo lo que hace es reconocer, fomentar y amparar nuestras costumbres y tradiciones. Costumbres y tradiciones que van a servir de elemento para desarrollar lo que es el día a día del ceutí, la cultura de Ceuta y en sí el arraigo de todos los ceutíes por desarrollar una de nuestras costumbres y tradiciones favoritas, como es en el verano la Virgen del Carmen. Y poco más de dos semanas de vacaciones le quedan a la Agrupación Deportiva Ceuta antes de empezar la pretemporada el próximo lunes 23 de julio. Ese día ha sido elegido por Juan Ramón Martín para llevar a cabo el primer entrenamiento del nuevo curso en el Estadio Alfonso Murube. La Agrupación Deportiva Ceuta ha fijado la fecha del 23 de julio para el inicio de sus entrenamientos, dando por seguro que el Campeonato de Liga en el Grupo Décimo de la Tercera División arrancará el 26 de agosto. A pesar de la presencia esta temporada próxima de 22 equipos tras el ascenso del Atlético Sanluqueño y los descensos del Ecija Balompié, el Betis Deportivo y el Córdoba B. En la temporada 14-15 el grupo de Andalucía Occidental y Ceuta también estuvo formado por 22 equipos y la Liga Regular comenzó el 24 de agosto. Existe un precedente mucho más cercano la última campaña en el Grupo Noveno de Tercera cuando la competición estaba integrada también por 22 equipos y echó a andar el 20 de agosto. Si se diera ese supuesto el Ceuta tendría que adelantar en una semana el comienzo de su pretemporada. El cuerpo técnico que encabeza Juan Ramón Martín que esta temporada tendrá como segundo al director deportivo del club Nayim considera suficientes cinco semanas para ponerse en forma y asimilar los conceptos tácticos de cara a llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la Liga el 26 de agosto. A diferencia del curso pasado el Ceuta mantiene una base sólida siguen 15 jugadores contando a los cedidos Antonio Prieto y Adil futbolistas que conocen la manera de trabajar de Juan Ramón con lo que todo será más fácil. El Club Blanco ha anunciado este viernes los partidos que va a disputar durante la pretemporada el primero de ellos el 29 de julio en el campo de la Laurín de la Torre el 4 de agosto se enfrentará en tierras gaditanas al Chiclana Industrial el 8 de agosto también en la provincia de Cádiz al San Roque el 12 o 15 de agosto será el trofeo Ciudad de Ceuta con un rival aún por confirmar y la última cita preparatoria sería el 19 de agosto en el campo de la Unión Deportiva Los Barrios. Vamos a ver el tiempo del fin de semana Para mañana sábado tendremos el cielo despejado una máxima de 28 grados y una mínima de 20 tendremos viento de levante y para el domingo una máxima de 27 y una mínima de 21 el cielo continuará despejado y seguiremos teniendo viento de levante Farmacia de Guardia Díaz Segura en Velarde 12 y Farmacia Almadrava Avenida Martínez Catena sin número El número premiado del sorteo de la Cruz Roja ha sido el 826 826 La Cofradía de Caballeros Damas y Corte de Infantes de Santa María de África celebra mañana 7 de julio la sabatina a su patrona en recuerdo del infante de Portugal don Enrique Davís el navegante Este primer sábado del mes día 7 la Cofradía de Caballeros Damas y Corte de Infantes de Santa María de África acoge la sabatina a su patrona la Eucaristía que tendrá lugar a las 8 de la tarde estará dedicada al infante de Portugal don Enrique de Ávis el navegante la sabatina constará de tres partes rezo del ángelus alabanzas a Santa María de África y una oración final encomendada por el alma del infante la hermandad señala que este culto ha sido actualizado con el objetivo de hacerlo más participativo por parte de los fieles Ya nos marchamos volvemos a las 8 y media con más información gracias por estar ahí y hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!